Bienvenido a Dreamland, un lugar ideal, al menos para quienes les gusta la paz y la tranquilidad. Sí, sí, sí. Estambre. 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 Aunque últimamente se han oído rumores acerca de un hechicero que transforma a la gente en estambre. Sí, en estambre. 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 ¿Qué suelo tan raro? Pensó Kirby. ¿Estará hecho de pantalones? Y para su sorpresa, se dio cuenta de que su cuerpo ahora estaba hecho de estambre. 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 Auxilio. ¡Socorro! Kirby daba un paseo cuando vio a un niño de estambre unir a un monstruo de estambre. Un día como cualquier otro, estambre Oh no, si tan solo tuviera un estambre Pronto quien se transformó en un estambre Cuando vio a su alemoto favorito en estambre ¡Qué delicia! Gracias por ver el video